Las cosas cambian, pero vengo que yo no puedo cambiar Y es eso que siento desde el principio, es la primera vez que te vi Eres la música en mi, tu eres un ángel sin fin Que siempre vuelve y me hace feliz, tu eres Eres la música en mi, tu eres un ángel sin fin Que siempre vuelve y me hace feliz, tu eres Eres princesa preciosa, inspiración que sofoca Pensamientos que brotan y brotan, te dedico más de mil horas Sabía siempre mi estado, yo me encariñe demasiado Por tu amor me encuentro encerrado, estás lejos y solo te extraño Debía decirte de frente que en mi cabeza solo pienso en tenerte Ya no me importa tu relación, pues dudo que alguien te ame más que yo Sabías, vos me decías que era muy tierno y me querías Porque hacías eso, a mi me encantaba y sin darme cuenta me destrozaba Eres la música en mi, tu eres un ángel sin fin Que siempre vuelve y me hace feliz, tu eres Eres la música en mi, tu eres un ángel sin fin Que siempre vuelve y me hace feliz, tu eres Eres la canción que me alumbra la razón, el motivo Eres la pregunta, mi cable a tierra Eres la pureza que me despierta, que saca mis vendas Eres la persona tras cada emoción Escucho y todas hablan de vos Trato de olvidar y disimular el cariño que tengo y no sé a quién dar Eres esa chica que enamora con destreza Eres esa boca roja con sabor a fresa Eres perfección por cada lado que te vea Eres, eres mi princesa Eres esa chica que enamora con destreza Eres esa boca roja con sabor a fresa Eres perfección por cada lado que te vea Eres, de mi vida tú la reina Eres la música en mi, tu eres un ángel sin fin Que siempre vuelve y me hace feliz, tu eres Eres la música en mi, tu eres un ángel sin fin Que siempre vuelve y me hace feliz, tu eres Eres la nota musical que toca mi alma Eres la música en mi, tu eres un ángel sin fin Tú eres Sí, JS, y esto recién empieza